Acá la pelota viene por el medio, la va buscando para pelear Pereira, la ganó para Guagliata, atención, va Guagliata, buscó de afuera de 35 metros, la pelota pega en un hombre de progreso, deriva para Rami, se la mitad de la cancha de Rami, la suelta poquitito, ahí le quedó Andrada, tiró para Colmán, arranca habilitado, pero muy solo por el costado izquierdo la tiene Gastón Colmán, Colmán para Guiñarena en el área, la pide Morales, para Guiñarena, acento por bajo, sacó Pereira, recupera otra vez, va jugando a Guiñarena para Colmán, Colmán sale del área, metió acento de zurda, arriba Rami van sacando de cabeza, después le pega Belio para adelante, la pelota para Renzo López, jugando la pelota por el medio para Guagliata, la puede perder, recupera Progreso para Andrada, ley de ventaja, dice el árbitro, vienen cruzando, remate para Rami, sacaron de cabeza, le queda Alex Silva, va Silva con Barbosa, Barbosa tocó para Rami, si el hombre de progreso está sentido, la tira Barbosa por el costado derecho para Rami, la pasó mal, se viene de contra, va a Araujo, se viene de contra, no la tira afuera porque Progreso no la tiró cuando la tenía, acá se viene Araujo, toca la derecha, ya nace un grito de gol, para López, gol, 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 gol de Wander López, de Wander Renzo López, señores, la llevó Moyer, condujo notablemente, y contra Golpe César Araujo, arrancó desde su cancha, cruza a toda velocidad a la mitad del campo llevó la pelota, miraba a la derecha miraba a la izquierda iba como un péndulo de un costado hacia el otro parecía que se amacaba para la izquierda tocó la pelota hacia la derecha para Renzo López que remató entrando al área cruzado, bajo la pelota pegada contra el caño derecho creo que llegó a arrasar el posto derecho del arquero Forvento y Wander encuentra el primero cuando corre en 37 minutos un derecha inapelable de Renzo López Wanderu de Progreso 0 una corrida fantástica de Araujo comandando el contragolpe la descarga para López y el latigazo de derecha lejos de Formento para romper el partido ya habíamos dicho si se genera el equipo bohemio puede abrir el marcador y López se encargó de mandar a las piolas hábitat, hacemos la vida más fácil acá viene buscando la pelota Andrada la puede perder con el ran Rivero la ganó el argentino va jugando por la izquierda atención que se viene Cuagliata Cuagliata metió centro la cambió a la derecha para Araujo la paró en la puerta del área la sacó hacia atrás remata Rivero ¡oh! ¡Golazo! ¡Gol! 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 el de Wander Rivero Rodrigo Rivero de Zurda Rodrigo Rivero señores se la bajó muy bien Araujo notable el número 5 la sacó hacia atrás se amagó a meter en centro el área lo vio venir a Rodrigo Rivero se la sacó hacia atrás en la puerta del área mayor llegó para rematar de Zurda el tiro hizo una extraña parábola se abrió para meterse abajo pegado al vertical derecho y a los 25 minutos del segundo tiempo Wander saca y estira diferencias en el Viera le gana Progreso 2 a 0 un golazo de Rodrigo Rivero ¡qué golazo! la pelota pegada al palo una pelota que viene de la izquierda hacia derecha como varias que hubo en el partido esta vez Araujo la puso con la mano para que Rivero ajusticiara de Zurda abajo contra el palo Formento por más que se tiró no llegó por el segundo Wander y es justo a quien el Viera ¡Hábitas! Hacemos la vida más fácil ¡Gol y la noche para crecer!